Bueno mi gente, gran estatua de Rochi RD, señores, Rochi RD recibe un homenaje con esta estatua y esta caravana que le hicieron, bueno, señores, ustedes saben que el caso de las menores en República Dominicana es un caso muy pero muy delicado, o sea, nosotros tenemos un problema con esto, mi gente, para que la gente que no entiende bien de que se trata el problema, miren este video solamente, miren el. Bueno mi gente, ahí pudieron ver Ubita Wah, esta fue la que hizo la entrevista con Capricornio TV, ¿por qué yo le muestro este video a usted? Porque es el comportamiento, ese comportamiento que ella está exhibiendo ahí, es el comportamiento de la mayoría de menores que están acusando de que estaban en el coro de la alcaldía, esto y lo otro. O sea, por una persona así, es que están culpando a Rochi RD, prácticamente. La gente que nos vende del exterior piensa que nosotros estamos defendiendo, cuando defendemos y que minimizamos eso, nosotros lo hacemos un daño a la niñez, y la verdad es que no, señores, es que ya las cosas son así. Uno quiere defender, señores, uno quiere defender a la muchacha, pero cuando uno ve un video de la muchacha, con un tabaquito en la mano, la muchacha que metió preso a Rochi, oiga, con un tabaquito en la mano, bebiendo ron y haciendo pilas de vainas, señores. Uno dice, ven acá, bro, al final, ¿qué es lo que estamos culpando a Rochi? ¿De qué es lo que estamos culpando? Señor, ustedes saben que estaban protestando los otros días, cuando estaban juzgando a Rochi RD, y muchos artistas fueron a apoyarlo a Rochi RD, señores. Uno de ellos fue el Trattor. Este pana de los piquilados se quilló feamente con un periodista, porque el periodista no lo conocía, señores. Y mira cómo reacciona su manager. Checa este video. Me hablan con nosotros. Saludos, ¿cómo están? ¿Vino a darle sus respaldos a Rochi? Claro que sí, tú sabes que uno del clan, la vuelta, la vaina, el apoyo, siempre tenemos que estar ahí. Bueno, en la mala, en todo. ¿De dónde vienes? Oye, ¿de dónde venimos? ¿De República Dominicana? Ya, loco, ¿por qué tú dices que estabas pegado? ¿Y el periodista no te conoce? Deja el relajado. Pero cuéntame el trato, el piquilado, el trato. Artito Urbano, manager mío, Hansel Quince. No, 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 no. ¿Y usted? Vea, tengo que te apoyar la mierda de los que no conocen los otros, porque tú estás loco, ¿eh? Te has pegado, suelta eso, mueve este día ahí, muévelo, muévelo, no. Muévelo, muévelo. Ah, bueno, pues está bien. No, muévelo, muévelo. Sí, muévelo, muévelo. Tú mueves, muévelo, muévelo. Bueno, señores, ahí está Félix González Javier, Carol Andújar. Ah, pero ahora obligado a conocer a la persona. O sea, todo el team te pegan un disco y ya creen que son Michael Jackson, que ya todo el mundo lo conoce. Señores, este pana pegó un disco que se llama Los Piquilados, Piquilados, Piquilados. O sea, eso pasó, señores, hace como tres años de ese disco. Y él quiere decir que los reconozcan. Y el manager quillao. No, hombre, señores. Esta gente tiene un delirio de grandeza. Como dice el residente. Mucho delirio de grandeza, poca destreza. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? Tiene que demostrar con hechos, con acciones. Si no has pegado nada, tú no eres nadie, brother. Así es la cosa. Así es que funciona la vaina, señores. Y el multimillonario, el pana que escribe el libro de cómo hacerse rico. Toxicrow. La máquina de cotorra. El que le da fuerte a los tigres. Entonces saben que tenía unos amarrados los otros días. Le dio pilas de fuerte. Señores, Toxicrow da su mensaje sobre Roche RD. Da su opinión sobre Roche RD. Y de lo que él está pasando en la cárcel. Checa lo que él dice. Mira, ahora mismo está pasando una situación. Que da mucha pena. Con Roche. ¿Dónde está él ahora mismo? En la cárcel de la victoria. ¿Tú te imaginas? Que él se va a buscar un problema con los tigres en la victoria. ¿Quiénes dominan ahora? Sí, claro. Entonces nadie sabe si le toca ir para allá. Porque somos hijos del destino. Y somos hijos del peligro. Y cada vez que nosotros salimos de nuestra casa. Nosotros no estamos exentos acá de presos. Ni a que nos quiten la... Entonces, ¿qué pasa? Cuando un artista está en un nivel. Tiene que manejarse. Y es con dos personas. Como yo les digo. Con la policía. Y con los tigres. Que esos son los que te van a juzgar. Si tú... El que está mal con los tigres de la policía. No va a llegar a nada. Va a ser joven, bro. O su libertad la va a perder joven. No, y que ya si está frío allá lo van a cuidar. Lo van a cuidar. Lo cuidan. Por ejemplo, él. Ahora mismo. Para mí que él está bien ahí. Sí. Señores, muchas razones tienen. O sea, hay que estar frío con la gente de la calle. Y no verse palombo tampoco. Hay que verse manso. Porque si tú te pones desafiante. En un tono desafiante. Hay problemas, mi gente. Yo he visto muchos casos ya. De gente que le dan la espalda. O se ponen desafiantes contra los tigres de barrio. Y cuando caen presos, mi gente. Le dan una sola corrida. O sea, hay que estar frío con los tigres. Para cuando esto pase. Usted está el mansito. Y que no le hagan una vuelta. Porque vea, ahora mismo yo he puesto que ustedes. Que a Roche lo están cuidando ya. Lo están cuidando en la cárcel. Porque primero, que a esa gente le gusta la música de él. Y segundo, que él nunca se la ha virado. Nunca ha dicho palomería sobre esa gente. Y siempre está guay. Señores, ustedes saben que a Bob Marley le pasó algo similar a lo que le está pasando a Roche y RD. En el sentido de que lo persiguieron por muchos años, señores. A Roche y RD le han hecho demasiada injusticia ya. Una de ellas fue que la madre retiró la querella. Oiga, la madre retiró la querella, la de la niña. A su puesta adolescente. Y el Ministerio Público tomó la denuncia para ello. Oigan, qué tigraje. Tomó la denuncia. Y es que le quieren hacer como a Bob Marley. Mira lo que dice el chombo sobre Bob Marley, señores. Lo que le hicieron a él. Miren esto. La parte que no te dicen y que nunca se hace viral es que un ex empleado de aquí. En su lecho de muerte confesó que a él lo habían enviado un día a la casa de campo de Bob. Haciéndose pasar como un periodista de un reconocido medio con un regalo. El regalo era un par de Converse All Star. Con una mini aguja súper infectada con todo tipo de bacterias. Justo adentro, en la parte donde va el dedo gordo del pie. Que Bob se las probó y cuando caminó un poquito se quejó porque se chuzó. Se las quitó, las revisó, pero no vio nada adentro. Claro, porque eso está calculado con el ancho de la suela. Y se asoma es cuando tiene el peso de la persona. Pero que en ese momento él supo que el trabajo ya estaba hecho. ¿Y qué era costumbre de esa agencia eliminar gente en cualquier lugar mejor me callo? Lo que hicieron quitar del medio, mi gente. Esto es lo que yo estoy viendo con Rochi. Lo quieren quitar del medio a como dé lugar. Señores, la noticia estelar es que un grupo de jóvenes hicieron una caravana. Una comparsa en el carnaval del Distrito Nacional, señores. Donde se ve un carrito diciendo Free Rochi abajo. Y un pana como un maniquí, una estatua arriba, señores. Una estatua arriba con la cara de Rochi Rd. Oiga, esto es un homenaje muy grande, señores. Le están dejando un mensaje y es que queremos que Rochi salga para afuera, señores. Miren el video. ¡Se fue por un lado! Es que ya queremos que Rochi salga para afuera. Bueno, mi gente, si te gustó este comentario, por favor, déjame un tremendo like, suscríbete, activa la campanita, comenta. Para promoción, debajo están mis links. Esto es El Chat Rd y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.